Creo que va a ser importante también el manager que definamos. Hay varios técnicos que están interesados en venir al Boer. Marvin Benard nos los planteó, por ejemplo, que estaba interesado en el Boer. Lo que pasa es que Marvin tiene algunos compromisos allá. Entonces iba a haber la posibilidad, tiene que ver con el arreglo con él. El mismo Pichinkosh, que anduvo en la selección nacional en el Clásico, está interesado en venir a Nicaragua. No podemos descartar la posibilidad de un manager cubano. Pero también hay que ver las posibilidades aquí en Nicaragua. Y yo te lo puedo decir claramente, Tífer no es mala opción. Oigo unos comentarios, el caso de Berman Espinosa. Escuché ahí unos comentarios e inclusive hablé con Ramiro Toruño, que es parte de nuestro cuerpo técnico. Y me dijo que efectivamente ya había llegado a un acuerdo, que había firmado un documento con los orientales. Pero bueno, aquí hoy no están entregando el documento oficial. Pero me imagino que son rumores. Yo no he podido hablar con él. Pero si andan ahí con comentarios, debe ser que algo por ahí es positivo.